Para todos los ochenteros ya se estrenó el video oficial de Junto a Ti, el tema que reunió cuatro de nuestros timbiriches favoritos, Sasha, Benny, Eric y Thalia. Juntos dieron un concierto en el Auditorio Nacional donde levantaron un sentimiento de nostalgia muy fuerte cuando empezaron a cantar los temas de la banda con la que empezaron. ¿Será que este es el inicio de un reencuentro? ¿Será que este es el inicio de un reencuentro? ¿Será que este es el inicio de un reencuentro? ¡Gracias! ¡Gracias!